no voy a estar picado porque soy PERDON PERDON ¡Perdon! ¡Chao! ¡Saco huea! ¡Pero dueon! ¡Chao! ¡Saco huea! ¡Me va a matar este culiado! ¡Noooo! ¡Me mató! 8 es muerto Dijo el culpable es un hombre ¡Me mataron! yo no puedo creerlo en midi se me sirven los huevos de la cabeza oye midi mirame el pico fue el pico mi rey me gusta mi rey ya ya vete 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 ¡Ya! ¡Ya la Paula! ¡Ya la Paula! Le juro que no soy yo, güey, le juro la recontra... ¿Quién es Focho entonces? ¡Fochos! Señorito ¿quién es? ¡El Narvico y el Raki! No, no, no ¿sabe por qué no? Porque soy un detective muy capaz ¡No! ¿Quién es el pendejo por favor? Soy un detective incapaz Ten... 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 la ilusión Ay, ay No, hoy día estoy next level detective Hoy día me puse el traje ¿Esto se hace en los electricitas de VTR? ¿Sí? Me imagino hoy día con Sonic Riviéndonos Riviéndonos De la vida, disfrutando Conche tu madre Hola Hola Mataron a tu polónico Wada, encontraron a tu novio muerto Iba entrando a hacer las tareas de electricidad Y lo encontré ahí Cortado por la mitad ¿A quién encontraste? ¿A Picles? A Picles Ojalá me cortéis tú Te pido perdón de parte de mi amigo ¿Qué estaba? ¿Tú te encontraste aquí? ¡Oh, qué mentirosa! Conmigo no estuve Conmigo no estuve Conmigo no estuve en el redactor Y yo de ahí me fui ¡Ah, es verdad, es verdad! Conmigo no estuve en el caso ¿Cómo pasó electricidad? ¡Ah, ya! ¿Por qué me dejaron hablar del asesino? ¡Ah, ya! ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! Te asesino, te asesino de primero ¡Ya! ¡Es focho! ¡Es que no estuve en el caso! ¡Es que no estuve en el caso! ¡Pero te digo! ¡No se han asesino! ¡No se han asesino! Yo estaba haciendo las cositas de los botones De la izquierda ¡Al fondo! ¿Qué cositas de los botones? ¡Focho! ¡Qué cositas de los botones! ¡Ten moráis tan! ¡Ten! 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 ¡No! 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 Escúcheme! ¡Yo soy el detective más capaz de acá! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Pauro está diciendo que es verdad! ¡Dejenme hablar! ¡Dejenme hablar! ¡No! ¡No! ¡Dejenme hablar! ¡De mutad un poquito! ¡Dejenme hablar al detective más capaz! ¡Dios! ¿Por qué te llamas Picle? ¡Me gustaba el Picle! Oye! ¡Oye! Te moriste porque te llamas Picle! Oye! buen nombre al Miti! Oye! Ooooooh! ¡Ya! Múriate! ¡Múriate! ¡Méron! ¡Múriate! 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 Oye! ¡Múriate! ¡Méron! ¡Méron! ¡Pero si yo no te bote! ¡Yo no te bote! ¡Banca a Indiana Jones! ¡Yo no te bote! Yo, yo bote el de rico ¿Por qué te llamas focho? Oye, ¿por qué te llamas Indiana? Oye, ¿por qué no? ¿Me viste a botearlo? Oye, ¿qué hago con el botón kill? Hola Hola Miren, no tengo ninguna prueba Pero tampoco tengo dudas Vengo acá A acusar a Yuca Yuca Estuvo actuando de que sacaba benzina Yuca se llama Estuvo sacando benzina O sea, como... No sé si no le ha chuntó la manguera o qué, Yuca Porque estuvo un minuto sacando benzina Y se llama Yuca No, no solo Yuca, Yuca 1 Yo lo bote Y aviso que tengo la canción de Detective Conan atrás Así que si es el asesino, la rompo Te dan cuenta que este bueno tiene idea Oh, pero perdón Soy un detective muy capaz El asesino Bueno, estoy seguro que el emite ahora El emite lo está haciendo toda la talla Porque Yuca está matando a todos y está pasando espiola Ok, dejé la última visión Para que me vean No, porque nadie entiende los pasitos de baile Uno cuando mete esa bachata Es para que te sigan cuando hace Voy pero no, voy pero sí, voy pero no Ok, yo confío en el... Roll, roll, roll Julieta cierra el harta Julieta cierra el harta ¿Quién estaba cerca de Admiti? Ey, yo... En... Yo vengo con Rackis y Rolles del centro Y me pido el cuerpo de Admiti En... a la izquierda A la izquierda, yo estaba a la derecha Y vengo de la derecha a la izquierda De hecho te estaba haciendo el baile de bachata Para que me siguiera al coso de los exámenes No, pero que mentirosa, weón Digo que esquipen Porque falta una misión Falta alguien que haga una misión Miren, no, no Yo creo que tenemos que ser detectivos súper capaces Y... Podemos votar a... O sea, no cagoniemos, votemos a uno, weón El role no es No, el role no es porque yo lo vi haciéndose los exámenes al role El Claudio no ha hablado nada Ok, es Narvico Es Narvico, es Narvico Claudio, confía en mí Confía en el detectivo de Conan De verdad Y si, Narvico, como que no lo he visto en ningún rato Porque todos sin comisiones Falta una Otra equipa, yo creo Si, si Pues esquipen Falta uno Falta uno que agrande Ay, son muy cagones, weón No quedan a ser los detectives capaces Guada, guada ha votado Ok, la guada La guada Es que la guada La guada está viuda Está triste, está dolida Murió Pickles Jajaja 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 A ver si Ah, falto yo nomás Jajaja Yo estaba pegando la visión para que me vean Y falto yo nomás ¿Cuándo te juegas una monga julida? ¿O ya no se puede? Ok, en el rollo yo confío Acaba a ver un buen muerto 100% ¿Aquí? Ah, igual hay un weón que está guardando la misión La verdad entre la sombra y la luz La verdad que no va a ocultar No, 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 gay Ey No Chucha la wea Gracias Anonymous Gifter por regalarle a la cata, weón No sé quién fue la rata, weón Gracias, Benjita Bueno, era guada Era guada ¿Por qué no saboteó? Le dije, weón Miren, mi gorrito, estoy de cumpleaños ¿Pueden hacer un círculo y cantarme? Con el rollo estamos cumpleaños los dos Vamos a hacer un círculo y agarrar a matar la raja Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Ya Cánteme Ya, los weónes que me roban el protagonismo de mi cumpleaños Ah, los invité a mi cumpleaños Es que los invité a mi cumpleaños Miren, hasta la weón se lo puso pa' Ya No, la weón se lo puso Oye, ya Ya Ya, el Smitty es la piñata Sáquenle la conchitumar el culiao A mí igual me lo puso, man Ah, eso es porque te llama Smitty Es Smitty Ya Oye, negro, sóplame la vila Chuta 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 Ay, no ¿Qué puedo hacer? Ay.... a ver, negro Está, está hirviendo a Kaká No te lo lasas Lo limpio Te lo limpio con laduga A vaja Así es que no Acá traje a mi sirviente que lo puede limpiar Smitty pase por reden oiga, oiga DOSTOR т VegetO Le metí la mano como las vacas cutting oué, ese fue el chulo mete mi lanop para adentro Juega un para, porfa se me echó para así Oye, ahora de verdad soy un doctor, weon Oye, Smitty Ven acá para analizarte Fochó, támame el hoyo